Calcula el trabajo que realiza el motor para acelerar un coche. 1.500 kilogramos de 72 kilómetros hora a 108 kilómetros hora. Entonces, el coche es una velocidad y tenemos el coche a mucha más velocidad. ¿Cuál es la velocidad de inicio? 72 kilómetros hora, que ya no sabemos de memoria, que son 20 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad final? 108 kilómetros hora, que ya sabemos de memoria, que es 30 metros por segundo. Entonces, hemos dicho del trabajo, el incremento de energía mecánica. Es decir, la energía mecánica inicial, final y menos de inicial. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? Tiene energía cinética. La potencia, vamos a suponer que el cero es este, así que no tendría. sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía cinética final sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es 300.000 julios, que se dice pronto. Y el otro es 675.000 julios. Entonces, el trabajo que hace un coche es 675.000 menos 300.000, que son 375.000. Fácil, ¿no? O no es fácil. ¡Satirad! ¡Chau!